Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Fortnite Vamos a buscar el nuevo Fortnite que va a salir ahora mismo en un minutito Vamos a entrar aquí en desafíos Vamos a ver aquí Fortnite que nos falta un minuto justamente para que se pueda desbloquear el siguiente Solamente nos queda el 45 que es por los desafíos de la temporada 9 de la última semana Y luego solamente nos queda el de... Se otorga el nivel 100 de pase batalla Me quedan solamente 9 niveles así que este también lo vamos a conseguir esta semana Y bueno vamos a esperar solamente un minutito más para ver el siguiente Fortnite Mientras tanto os enseño aquí en la tienda que han vuelto a salir los futbolistas Si los queréis comprar ya sabéis que podéis utilizar el código creador Uy, ya mirad, veis que no lo tengo puesto esto porque se quita cada 15 días Entramos aquí y ponemos chaval barra baja alk guión yt Fácil, sencillo y para toda la casa Uy, casi reviento Vamos a poner aquí y aceptamos Y una vez que tengamos aquí arriba el creador al que apoyas chaval barra baja alk guión yt Puedes comprar todo lo que quieras y así me ayudas muchísimo Vamos a ver el Fortnite que ya tiene que estar Próximamente no está así que hacemos una cosa y es seleccionar modo de juego Volvemos a entrar a Battle Royale Entramos aquí en el Fortnite Y sigue sin estar Hola Hola Fortnite, ¿dónde estás? Vamos a volverlo a hacer a ver si es que se ha bugueado Entramos al Fortnite Y sigue sin estar Hola ¿Qué le pasa al Fortnite este? Que no se desbloquea Vamos a seleccionar modo Nos vamos a ir a, yo que sé, a salvar el mundo Vale, entramos a ver si esta vez sí que está Vale, sí que está El número 5 Fortnite número 5 Accesible usando el gesto sufle Relajado dentro de una discoteca Pues vamos a ir a la discoteca Vale, señores, la discoteca está aquí En la nieve Es el punto que no tiene nombre Nunca ha tenido nombre Siempre he estado ahí Yo cuando eran los primeros mapas Las primeras temporadas Siempre iba a Industrias Inuadoras Inuadoras, perdón Bueno, Flux Factory Y luego siempre iba ahí Yo le decía a las Industrias del lado Luego ya pusieron la discoteca Y ya se quedó como la discoteca Supongo que ahora vendrá muchísima gente aquí Pero si son simpáticos Pues intentarán no matar O intentarán matar a la gente que está cogiendo el Fortnite Y siempre hay algunos que son simpáticos Y luego hay otros que son un poco cabroncetes Este tiene pinta de que va a hacer aquí la S Y vamos a intentar entrar directamente por aquí Sin arma, sin nada Pero Mira, mira, mira Aquí están todos bailando Este tío, ¿qué hace? Vale, se lo he dejado huevo yo Y es que siempre hay un toca pelotas Vale, volvemos a caer al mismo sitio A ver si esta vez No hay un listillo que esté con el arma O a lo mejor soy yo El listillo Ya que me he dado cuenta que el baile que tenemos que hacer Es el baile que te dan en el nivel 95 de pase batalla Y yo estoy en el nivel 91 Así que Señores No tengo el baile Y muchísima gente que está yendo ahora mismo Tampoco lo tiene Pero no se ha dado cuenta Así que Lo que voy a hacer es A coger un arma Entrar ahí Y a saludar a todo el mundo Vamos a saludarles Ya sabéis dónde está El Fortnite Así que Mira, mira, mira si hay gente aquí Pam, 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 pam Hay que matar al que tiene arma Tú también mueres Simpático 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 Y adiós Bueno, ya sabéis dónde está el Fortnite Si no tenéis el nivel 95 del pase batalla No se puede hacer No se puede conseguir Así que Bueno Tendremos que esperar a tener el nivel 95 Yo tengo el nivel 91 ¿Se podría comprar los niveles? Sí Pero prefiero jugarlo No me gusta comprar niveles Hay gente que nada más sale el pase batalla Ya se lo compra Se lo compra todo Y no sé Eso no tiene gracia No tiene emoción Se pierde Lo que es Conseguir una meta en el juego Como podéis ver Nivel 92 Del pase batalla Me terminan de dar ahora Y Aquí Sería el baile este El sufle Sufle relajado Es este de aquí Como podéis ver en el fortbite Que te va a poner Sufle relajado Es este de aquí Así que hasta el nivel 95 Me tendré que esperar Para hacer este fortbite Mañana nos vemos En el siguiente fortbite Y espero que os haya gustado La localización de este fortbite Hasta mañana Chao